Hola, hola hermosas, buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, bienvenidas, espero estar entrando a buena hora para que empecemos a realizar nuestro proyecto de Yoshi del día de hoy acá en el grupo del reto. La clase la tenía que realizar Miss Elizabeth Herrera, pero por situaciones de internet y de bloqueo, pues no pudo dar la clase, pero hicimos un proyectito express, espero que les guste y que sea muy fácil de realizarlo para poderlo entregar en lo que es el personaje. Como tal, y en los días que corresponde a la entrega de lo que es el reto. Bueno, ya conocemos que está la dificultad de poderles leer sus comentarios, pero en la medida que termine lo que es el video, voy a leerles sus preguntas, cualquier duda, y yo espero poder despejar igual las posibles consultitas que pudieran tener para que todo, las medidas y los monedos subo una vez que termine la clase. Y pues nada, espero que el video se pueda grabar muy bien, ya últimamente he tenido problemas de internet, pero espero que este video pueda grabarse bien. Bien, voy a cambiar un poquito acá la cámara, no miren mi tiradero, chicas, porfis. Lo voy a dejar en otro ángulo, lo que va a ser la vista, porque lo que quiero que nos concentremos es en cómo realizar el proyecto. Acá ya les había subido una imagen del proyectito, es utilitario, es un portalápices, lo pueden utilizar los niños ahí en sus escritorios, en sus escuelas. Y la decoración es fácil de realizar y es básica, que tiene que ver con el videojuego. Lo que más va a llevar es el tallado de lo que es la carita y el cuerpo, pero no es nada que no conozcamos, que no hayamos podido realizar. Y pues nada, vamos a comenzar. Este es el proyectito de altura, con todo ahí el personaje, es de 16 centímetros, de 16 centímetros. ¿Ok? Este es el proyectito. Lo puedo dejar por acá, espero que lo podamos estar observando, que no me estorbe. Y pues comenzamos, voy a hacer zoom a lo que es la cámara, la voy a posicionar donde sea justo. Permítanme un momentito. Creo que ahí bien lo podemos, me pueden ver. Allí. Bueno, lo que vamos a realizar, primeramente, pues es lo que es el botecito. Miren, yo he utilizado, yo he utilizado este tubo de papel, donde viene el rollo de papel higiénico, pero de este que es grueso. Bueno, si ustedes lo logran conseguir, la circunferencia de este tubo, ya se la voy a dar. Mira, la circunferencia de este tubo es de 29 centímetros, de 29 centímetros. Con este yo realicé mi proyecto, este trabajito. Pero, eh, no lleva asiento, y me tocó hacerlo con cartón. Entonces, si ustedes no quieren dificultarse el trabajo, pueden utilizar, miren, estas latitas así, que son de, de papitas Pringles. Que ya vienen con su asiento y todo, y no necesitan trabajar mucho. Acá sí podemos quitarle toda la publicidad, mucho mejor. Yo estoy reciclando tal cual, por eso está así feita, no me vayan a criticar por eso. Pero, aquí lo que queda es forrarlo. Miren, yo le hice acá un fondo azul, que es para el cielo, y le hice vegetación. Pero la, la decoración igual ustedes la pueden hacer como quieran. Yo lo facilité así, pero puede que los arbustos no sean todo, en todo alrededor. Sino que, eh, por partes, y ya le hacen, eh, por ejemplo, la alcantarilla, o una flor, eh, una flor, de las que vienen en el videojuego, o una planta carnívora. Ahí es a la imaginación de cada una de ustedes. Yo conseguí, miren, esta estrellita, son de las que vimos en, en los primeros proyectos, se recuerdan. Que son hechas de, ya vienen de fábrica, que son de unicel, para que me quede en 3D. Y también tengo acá estrellitas, que las he sacado, con esta perforadora de estrella, y me quedan en plano. Entonces, ahí los, los 3D, o los relieves, se los dejo a su imaginación, hermosas. No tengan cuidado con eso. Esto, yo les voy a mostrar así, o quizás le cambie, o le ponga otros detallitos. Siempre con los mismos moldecitos, para que no nos vayamos a, a equivocar, o que no nos vaya a dificultar. Pero que nos pueda quedar así. ¿Ok? Bueno. Entonces voy a empezar forrando mi, mi latita. Acá lo voy a hacer diferente. Miren, voy a, voy a pegar, una tira, de foamy azul, nada más, de la mitad hacia arriba. Y para forrar el borde, he dejado una pestaña, que es la que voy a doblar hacia adentro, y forrar para que me quede así. Me encanta esta latita, porque, miren, el fondo es como plateado. Entonces, no necesito forrar hasta ahí al fondo, ni el asiento. Ya me queda el detallito así lindo. ¿Ok? ¿Que cuánto mide esta tira? Bueno, porque esta no la, no la dejé en los moldes. Vamos a ver, esto mide, 6 centímetros me mide a mí. Sí, pero dependiendo del pocillo, o la fuente, o la latita, no sé en qué lo van a trabajar ustedes. Tomen la medida del centro, del centro al borde, y dejar uno o dos centímetros para el forrado, miren, y que quede para adentro. Así. Entonces, voy a trabajar por acá. Voy a tratar de hacerlo lo más rapidito, para no alargar el video, que se pueda entender. Fue lo más fácil que vi, chicas, en todo caso, para que el trabajo o el esfuerzo se vea en algo utilitario también. Porque gastar materiales y tiempo en un proyecto, también la pensamos mucho. A mí me encantan todas las técnicas que nos han enseñado las demás maestras, porque también podemos poner en práctica el tallado de la carita, por ejemplo, de este sencillito. Pero como nos han enseñado nuestras maestras anteriores, también lo podemos implementar. Y así vamos diversificando nuestros trabajitos y dejándolos de acuerdo a nuestro gusto. Les confieso que lo primero que quería mostrarles era este. Un yochi chiquito, pequeñito, que fuera así de lápiz. Miren, pero vi que el tallado de la carita no me salió como era y demás. Y ya habíamos visto fofulápiz o así punterita. Entonces, mejor lo hice un portalápiz, ya así más grandecito. Sin embargo, quiero ver si hago dentro de una hora una transmisión acá en la página, ya abierto, donde quiero hacer un yochi, pero en una fofupluma. Pues si me quieren acompañar, voy a realizar un yochi, pero en fofupluma. Me voy a tomar mi tiempito acá, forrando alrededor de la latita. Pueden sacar una tira de todo el tamaño de la lata, que fue lo que yo hice en esta. O lo pueden realizar así en dos partes, como ustedes quieran. A mí me encanta probar de todas formas un proyecto para ver en qué lo modifico, qué lo puedo perfeccionar, qué otras cosas se me ocurren. Entonces, así, miren, ya tengo el bordecito. Ahora voy a cortar una tira. A ver, este vendría siendo el cielo. Entonces, lo que viene es la tierra y lo que viene son los arbustos. Puede ser entonces en verde, en verde por el todo alrededor. Déjenme corto por acá. En verde por todo alrededor para que, miren, haga un contraste. Y que, aunque se vea, aunque esté acá la unión, ahí es donde viene el otro diseño que me quiero realizar ya en esta otra latita. Voy a pegar. ¿Por qué así? Se preguntarán que por qué así. Bueno, a veces estamos escasos de materiales, hermosa. Y nos limitamos. Ustedes pueden ver que todo lo pueden igual reciclar. De todo lo que les va quedando de sus trabajos anteriores, guarden todo y cada uno de los retazos. Acá vamos a hacer monedas, vamos a hacer cuadros. Y así para no, para no dañar o para no tener que gastar una lámina entera, ustedes con retacito pueden ir trabajando. Y así para no tener que gastar una lámina entera, ustedes con retacito pueden ir trabajando. Pero, si no, no es necesario. ¿Qué quiero hacer en esta franja que está acá? Esto le podemos dar también difuminado, ¿verdad? Vamos a darle difuminado para seguirle los detalles. Les recuerdo, solo les estoy dando una idea. Los moldes igual todos van a ir medidas. Si ustedes quieren sorprenderme con otro diseño en cuanto a la latita, excelente. No me enojo. Voy a tomar, miren, azul, azul celeste número 20 en esta marca que yo tengo. Que viene siendo un tono más fuerte de mi azul cielo que yo le coloqué acá a la latita. Espero que puedan ver la diferencia. Y voy a ir entonces difuminando por todo donde estén los bordes o las uniones. Y a manera de vieja escuela, difuminado con un trapito de algodón, tantita agua y pintura. Gracias. 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 Si me quieren acompañar en la clase, bien pueden. Si ustedes luego pueden reproducir el video, ya estoy trabajando en el proyecto Sorpresa, que ya sería el número 10. Ya con ese sería el último para terminar lo que va a ser el reto del mundo mágico de Mari. Hoy tenemos jueves para el domingo a mediodía. Ya deberíamos de estar entregando todos este proyectito. Y el lunes ya realizar lo que es el proyectito Sorpresa. Y concluir el miércoles siguiente ya con todo. He utilizado foamy de 2 milímetros, hermosa. Que son las posibles preguntas que hace. Miren, si le damos difuminado al verde, inclusive con este color. Voy a aprovechar lo que ya lo tengo acá. También lo difumina muy bien, miren. Porque lo que queremos es darle la profundidad a la pieza. Bueno, yo así lo entiendo. Cuando tengo uniones y no sé cómo esconderlas, yo le doy difuminado. Y aunque sea un color y otro, miren, el difuminado me permite esconder un poco. Por si no tengo qué voy a pegar, cómo lo voy a diseñar. Miren, si ustedes dan un difuminado, disimulan un poco el asunto este de colocar dos colores. Y aunque fuera una sola pieza, ustedes difuminen y ya verán cómo les resalta. Entonces, acá lo tengo así. En este trabajito le voy a hacer todo lo que no le hice a mi proyecto que tengo de muestra. Porque fue así... Casi que sorpresa que lo tuve que realizar. Este no le hice difuminado, vean. Y este sí lo lleva. Entonces, vean la diferencia. Acá tengo entonces ya lo que es nuestra basecita o nuestro... O nuestro portalápiz. Este portalápiz también puede ser una alcantarilla, hermosas. Igual que hicimos la de la planta carnívora, ustedes la pueden hacer entonces una tubería. Y ya solo le pegan a Yotchi. Solamente que el verde de Yotchi más el verde de la alcantarilla era demasiado. Y un cubo ya lo hemos realizado con otras maestras, entonces no quería repetir lo mismo. Por eso lo que hice fue un ambiente de una área. Con los detalles generales que aparecen ahí en el videojuego. Bueno, entonces así. Acá le voy a ir haciendo... Detalles que tengan que ver con el juego. Por ejemplo... Con... Con este Fomi Café, ustedes le hacen un diseñito de ladrillo. Y a otros en amarillo le van a hacer lo del... El pintado puede ser pintado o puede ser con impresión. De lo que tiene que ver el signo de interrogación. Y ya aquí van... Van decorando lo que es la latita. La unión de acá de atrás siempre se deja en la parte de atrás. Pero no puedo ocultarlo con la decoración. ¿Qué hice? Aquí en esta unión es donde voy a pegar a Yotchi para que se me oculte. El resto lo voy a decorar con las piecitas, con las demás piecitas. Y así entonces me queda lo que es el proyecto. Bueno. Voy a cortar otro... Otro ladrillo de color amarillo. Los he realizado en plano. Si ustedes lo quieren hacer... Inflados. O sea que los ponen a la plancha y le dan relieve también. Si lo quieren hacer de 4 o 6 milímetros. O hacer los cuadritos con unicel y los forran y ya les queda en 4D también. Pueden hacer 4D los cuadritos también. Ustedes ahí sorprendanme. La verdad que sorprendanme. Acá tengo ya así. No le he dado difuminado pero yo sí le voy a dar. No voy a agarrar prisa con el proyecto hermosa. Quiero dejarlo lindo. Bello. Precioso. El tiempo que me tome hacerlo. Y he empezado por los detalles que es lo que más toma tiempo. El Yoshi casi no. Ya van a ver que el Yoshi rapidito va a estar. Amarillo le voy a difuminar con naranja. Siempre colores contrastantes que me permitan. Que se me permita notar tanto un fondo como un borde. Como una orilla. Así. Si no les gusta el difuminado pues déjenlo entonces al natural del foamy y ya le hacen lo que es el signo. Yo les quiero dejar las dos opciones. El mío que no le he difuminado y difuminado. Voy a pegar mis piezas. Y acá pegado. Entonces voy a diseñarle el signo de interrogación. O bien lo realizo y luego lo pega. La cosa es que cuando lo esté pegando se me va a hacer desorden acá con el color. Entonces mejor lo armo y luego le hago el signo. Miren van pegaditos uno de otro. 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 Y así En la De ladrillo Fue donde yo pegué la estrellita Pueden dejarle la estrellita O le pueden dejar otro Pueden dejarle una flor A este le voy a hacer una flor mejor Para que vaya diferente Pero ustedes hacen una Cortan la estrellita La inflan, la pegan en Borde a borde, ya le hacen El relieve, lo rellenan Y le hacen difuminado Y pintan, y ya la hacen Si no, compren de unicel Que ya vienen las estrellitas y lo pegan Este es opcional Entonces le voy a hacer la planta Ya acá abajo tengo hongos Entonces le voy a hacer la plantita Para que se vea diferente Miren, este no lleva difuminado Y este lleva difuminado Ahí les dejo la opción Voy a pintar acá Los signos de interrogación Con mi pintura blanca Déjenme lo encuentro Si les gusta más Una imagen impresa Lo pueden sacar Y ese signo es como Como en cuadros Yo los hago redondeados Pero si ustedes lo quieren hacer En cuadros También Ya tienen suficientes moldes De otras maestras Para que puedan Fusionar sus trabajos Si ustedes quieren Le pueden hacer una basecita Y le pegan Un compañerito más Como la tortuguita O bónzer Ustedes ahí vean Sorprendanme hermosas Sorprendanme Con el revés de mi pincel Le voy a hacer el punto Miren ahí Voy a dejar que seque Para remarcar El signo Y que se me pueda Notar más Voy a trabajar ahora En el siguiente Si le hicieron cielo Lo ideal es que Coloquemos nubes Ya las vamos a realizar Las mías las hice Con foamy liso normal Si tienen Foamy descachado En blanco O en tur En A ver En blanco O en Bueno aquí les voy a mostrar Acá tengo este foamy Tal vez no se note Miren tiene un brillito Así como para hacer unicornios De ese O foamy Toalla Con esa pueden hacer Sus nubes Aunque yo le hice Un diseñito normal Con foamy liso Y ahí le difuminé Bueno Acá tenemos ya Los cuadros ¿Qué más le hice? Bueno Les dije que Con Con mi perforadora De estas estrellas Saqué las que yo Más o menos Necesitaba Se las fui pegando Alrededor Acá le quiero colocar Un honguito ¿Cómo hice el honguito? Bueno Foamy blanco Un retacito Creo que este no se lo dejé En las medidas Pero ahí vamos a ver Este mide Dos centímetros Por dos centímetros A este cuadrito Le hice Unos bordecitos Redondeados Para que parezcan Los cachetitos De nuestro hongo La cabecita Lo que hice Con la cabecita Fue un círculo Un círculo En blanco Que me quedara Como Como el fondo Y otro círculo En rojo Que lo infle Acá en mi plancha Para que fuera La parte roja O la cabecita De mi honguito Las que se vienen Ingresando A la transmisión Se entrega El domingo A mediodía La decoración De la latita Se los dejo A su imaginación Sin embargo Sin embargo En los moldes Va Todo Lo que yo voy A utilizar Si lo quieren Hacer tal cual Quería hacer El castillo De Bowser Ahí lo iba A instalar Pero Él no es No es un enemigo Entonces Por eso Lo realicé Mejor En un ambiente De una área Normal Acá miren El circulito Lo infle Ya me quedó Así Lo voy a colocar En el medio Del otro Y es la misma Medida Del circulito Uno y otro ¿No? Al momento De inflarlo Él se reduce Ustedes pueden ir Calculando Allí Que les vaya Quedando Como es Este puede ser En color Carne Creo que debería De hacerlo En color Carne Ya lo vamos A modificar Miren Acá me quedo Ya La parte Superior Del honguito Le voy a hacer Mejor La carita En color Carne Ya saben Tienen un cuadradito De dos por dos Le bordean Uno de los lados Como para que parezca Un rostro Y así es como Le dejé La carita Longo Ya luego Le hacen El detalle De los De los ojitos Y listo Bueno Acá tengo ya Ajústenlo A la medida Que no quede Ni muy Grande Ni muy Ni muy Pequeño Y a este Yo le hice Un cortecito Recto Miren Voy a pegarlo Por acá Y ya lo voy A ir pegando A la basecita Porque quiero Hacerle lo que resta Del pintado Ya una vez Que lo tenga Ubicado El honguito Tiene unos Puntitos blancos En la cabecita Entonces miren Con su pinta Puntos O el revés De un De un palito De madera O el de un pincel Con cualquiera Ustedes Se pueden Adaptar Para realizarlo Uno en medio Y Los que ustedes Consideren Alrededor Y los ojitos Son en negro Dos rayitas Igual que las Estrellas Y listo Allí El hongo Bien Lo otro Que le hice Fueron Unas monedas Y más estrellas Y algunos Arbustos Las monedas Las monedas Lo que saqué Fue El mismo Círculo Le hice Un bordecito Con pintura Roja O naranja La que ustedes Quieran Y la división De en medio O bien Las pueden sacar En foamy Diamantado No tienen Que pintar Si ustedes No quieren Y resalta Más Cuando tiene Más brillo Voy a sacar Unas Unas cuantas Acá Porque recuerden Que estamos Utilizando Los mismos Moldes Pero sacándole O un diseñito Algo diferente Entonces voy a hacer Más monedas Para dejar Tiradas Por allí Porque En el videojuego En algún momento La La idea O la La estrategia Es conseguir Mónedas Entonces voy a hacer Varios Mónedas Las voy a dejar O las voy a pegar Diversas Acá tengo así Entonces puedo ir pegando Monedas Para no repetir Tanto Lo que son Las Las estrellas Entonces miren Acá podemos Colocar Una Seguiría De moneditas No sé No sé si Si puede ser También Miren Sobre Sobre Las cajitas Sobre Las cajitas También pueden Hacer Una Seguiría De moneditas Miren Y que llegue De un lado A otro Y también así Pueden hacer Su decoración Ustedes ahí vean Vamos a pegar Tres de este lado Tres o más Miren así De manera que Cuando ellos saltan Van por todo Encima de los ladrillos Y van agarrando Las monedas También puede ser así Acá le pueden hacer El honguito De vida Que es Que ya no es en rojo Sino que es en verde Ya le hace un hongo Más grande Y ya sería La Que están atrapando Una vida O sea Por eso les digo Ahí queda A criterio Cómo quieren La decoración Pero más o menos Va así Vamos a pegarle Más estrellitas Ven que ya Básicamente Ya está hecho Lo que es La decoración De la latita Podemos hacerle Un brillito De estrellas Así lo voy a hacer Para no complicar Mucho aquí Voy a colocar Tres estrellitas Una sobre otra Miren así Miren así Monedas Estrellas El hongo Y listo Acá arriba Le voy a colocar Una nubecita Para una nube Ya me andan Buscando Mis sobrinos Por allá afuera Voy a utilizar Fomi toalla En esta ocasión Para hacer Una nube Ahí les dejé En la hojita La nube Pero miren Esto suele ir Haciendo Medios Círculos Y es la Lo extienden Hasta donde Ustedes Quieran Igual se los dejé En los monos Solo le voy a Colocar Una nube Tenemos El evento De celebrando La vida Acá En la página Chicas Las invitamos Para que puedan Conectarse A las transmisiones Y aprender De las maestras Que nos están Compartiendo Ahí Sus hermosos Sus hermosos Proyectos Les estoy publicando La hora Y quienes Estarán dando Los talleres Cada una Trae su dinámica Sus Sus obsequios Sus sorteos Están cordialmente Invitadas Hermosa Miren Acá Me encanta A mí me encanta Difuminar El Fomi Toalla Espero que Se pueda Estar viendo Ahí Con pincel Si ustedes Pueden Con el Dedo Con sus dedos Como lo estoy Haciendo yo Experimenten Hermosas Experimenten Miren Miren que lindas Se miran Las Los difuminados En el Fomi Toalla Cuesta que Seque Pero hay Ciertos Ciertos Trabajitos Que yo Los realizo Con Fomi Toalla Para que quede Eso Hermoso De 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 los Pintados Si lo Hacen Con Tiempo Le Pueden Hacer Cualquier Diseño Miren Así Le Coloque La Nube Ahí Va Quedando Acá Me Parece Que Le Falta Algo Le Dije Que Íbamos A Colocarle Una Planta Porque Acá Donde Está La Unión Es Donde Iría Yochi Entonces Ahí No Tengo Que Tocar Entonces Que Voy A Hacer Voy A Despegar Voy Voy a Despegar Estas Monedas De Este Lado Mejor Y Le Voy A Colocar Acá Una Flor Una Planta Carnívora O Una Flor Con Una Alcantarilla Y Voy A Colocarle Las Monedas Por Acá Que Se Queden Por Acá Las Puse Acá Las Monedas Miren El Brillo Que Lindo Les Le Da La Presentación Estrella Honguito Acá Un Jueguito De Estrellas Acá Le Puse Una Nube Y Le Voy A Hacer Mejor Acá Una Alcantarilla Con Una Con Una Flor Carnívora O Con Una Flor Normal Lo Cambié Todo Si Se Fijan Lo Cambié Todo Ahí Se Los Dejo Por Eso A Su Imaginación Acá Acá El Ahora Una Alcantarilla Para Eso Vamos A Necesitar Pomi Verde Este No Está En Los Moldes Pero Yo Les Voy A Dar Las Medidas Miren Acá He Sacado Este Me Mide 5 Centímetros Por Por 3.3 Centímetros Que Voy A Hacer Con Con Este Lo Voy A Doblar En Uno De Los Extremos Aproximadamente Tienes 5 Doblen Uno Dos Centímetros Y Le De De Antres Pero Al Pegarlo Solo Pele El Bordecito Para Que Les Quede Así Porque Lo Que Quiere Que Quede Como Un Relieve Me Quede Resaltadito Si Esto Es Marancha Para Que Tome Un Poquito Más De Volumen Le Damos Su Difuminado Lo Pegamos Por 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 Nos Vamos Hermosas Voy A Realizar Su Planta Carnívora O Que Será Que Es La Florcita Bueno Hay Una Florcita Creo Que Es Anaranjada Flor Y También Es Un Círculo No Se Si Es Amaría O Anaranjada No Me Acuerdo Vamos A Hacer En Anaranjada Pero Solo Es Un Círculo Un Círculo Con Un Ojitos Miren Acá Acá Yo Misma Le Estoy Dando Forma Ya Esta Pieza Calentó La Pego Con Mis Mismos Dedos Le Di Profundidad Aprovechando Que Está Calientita Y Ya Me Quedó Así Con Volumen Entonces Este Lo Vamos A Pegar Acá Traten De Que Este Verde Sea Bien Claro Bien Clarito Para Que Al Momento De Colocar Por Ejemplo La Alcantarilla Se Pueda Notar O Que Cuando Le Den Difuminado A Alcantarilla También Sea Bien Un Color Bien Contrastante Para Que Se Note Acá Le Estoy Rellenando Un Poquito De Silicón Para Que Se Vuelva Más Más Fuertecito Miren Voy A Colocar La Alcantarilla Aquí Y Me Queda Así Como Un Bolsillito Ve He Procurado Que Me Quede Allí Abiertito Porque Recuerden Que Vamos A Pegarle Lo De El Tallo Y El Resto De Lo Que Es La Flor Creo Que La Flor Era Amarilla No Me Recuerdo O Es Naranja O El Centro Era Naranja Y Afuera Era Amarillo Creo Que Así Va Vamos A Ver Vamos A Reducir Este Círculo No Recuerdo Bien Pero Vamos A Creo Que Así Va La Flor Cita Con Un Fondo Amarillo Y Lo De Encima Es Naranja Le Voy A Dar Un Poquito De De Volumen De Calor Para Darle Volumen Yo Tengo Esta Pieza Puedo Hacerlo Con Los Dedos Pero No Se Quieren Quemar Utilicen Esta Pieza Y También Miren Les Queda Abombadito Trabajo Con Silicón Caliente Si Ustedes Tienen Otro Pega Que Bien Lo Realizan A su Manera Hermosa Miren Miren Ya Si Voy A Ajustarle Alrededor Porque No Quiero Tampoco Que Se Que Se Vea Tan Desformado Acá Le Voy A Hacer Los Ojitos Que Solo Unas Rayitas Voy A Hacerle Su Tallo Sus Hojas El Tallo Es Una Tirita De Medio Centímetro De Un Centímetro Más O Menos Un Par De Hojas Pequeñas Estos son Trabajos Que Pueden Realizar Con Los Niños Si Trabajan De Escolar La Maestra De Escolar Bien Pueden Trabajar Con Silicón Líquido Y Hacer Estos Proyectos Inclusive Con Los Niños Miren Así La Plantita Creo Que Así Va No Recuerdo Bien Si Es Blanca Más Bien El Centro Ahí Ahí Investiguemos Y Creo Que Era Blanco Más Bien Un Fondo Naranja No Me Recuerdo Bien Voy A Pegar Acá Introducir La Plantita Si No Si no Quieren Hacer La Alcantarilla Pueden Hacer Un Cubo Como Un Ladrillo Y Ya Con Ese También Creo Que Me Le Falta Lo De El Red Que No Recuerdo Bien Cómo Es Que Iba La Flor Pero Vamos A Hacer Una Flor Yo Lo Quiero Dejar Así Pero Recuerden La Decoración Se Los Dejo A Su Imaginación Porque Realmente El Proyecto Se Trata De Yochi De La Latita La Pueden Decorar Como Ustedes Quieran Solamente Yochi Si Debe Ir En Esa Presentación Creo Que Se Ve Mejor Así Solo Que La Nube Me Tapa Pero Lo Vamos A Dejar Así Para Avanzar Para Avanzar Un Poco Miren Acá La Planta Acá Iría Yochi Monedas Estrellas Hongos Los Ladrillos Haciendo Un Ambiente Que Parezca Del Videojuego Voy a Hacerle Los Ojos A La Plantita Y Nos Vamos Entonces A Realizar A Yochi Ahí Ya la Latita Ya Está Nos Vamos Entonces A Realizar A Yochi Para Realizar A Yochi Yo He Ocupado Una Esfera Que A Mi Me Mide 20 Centímetros Esta Esfera Yo La Partí A La Mitad Con Una Mitad Voy A Hacer Lo Que Es El Rostro Y Con El Otro Le Voy A Hacer El Cuervo Traten De Sacar El Corte Por Donde Viene La Marca De Fábrica Para Que Le Quede Exact M Igual Las Dos Tapas Ok El Cuerpo El Cuerpo Solamente Le Vamos A Hacer Dos Cortes Laterales Dos Cortes Laterales Miren Porque Necesito Que Quede La Posición De Los Brazos Y Las Piernas En Estos Cortes Acá Iría Su Pancita Y Listo Así Eso Es Todo Cuanto Es Esta Distancia Me Van A Preguntar Esa Distancia Me Quedó En Dos Puntos Dos Puntos Ocho Dos Puntos Ocho Y De Cuanto Fue El Corte De Cuatro Puntos Cuatro Cuatro Punto Cuatro Y De Ay Espere Me Y De Dos Punto Ocho Lo Pueden Medir Hacen Los Cortes Si No Lo Hacen Al Tanteo Ya Les Queda Así Este Es El Cuerpo Vamos A Termoformarlo En Verde Le Ponemos Su Pecherita Y Eso Es Todo Para La Cabecita Yo Les He Dejado Este Molde Les He Dejado Este Molde Ustedes Sáquenlo En Una Cartulina Y Esta Misma Ustedes La Van A Pegar Acá En El Otra Mitad De La Esfera Le Van A Diseñar Todo El Rededor Todo El Rededor Le Van A Diseñar Dice Hice Hacer Algo Económico Hermosa Para Que No Tengan No Tengan Que Andar Batallando Que Si No Encuentra Una Esfera U Otra Ustedes Tienen Mitades Ahí De Esferas Lo Quieren Hacer Más Grande Más Chico No No Compliquen Hermosas La Verdad Que La Única Intención Que Tenemos Es Que Practiquen Porque Al Practicar Ustedes Pueden Perder El Miedo A Las Cuchillas Lo Termoformado Por Eso Es Que Las Hacemos Elaborar El Proyecto Nada Más Por Eso Pero Ustedes Adáptense A Lo Que Tenga Esa Esfera Les Dije De 20 Centímetros Si La Quieren Hacer Ok Entonces Acá Miren Voy a Ir Con Mi Cuchilla Rebajando Dándole A La Esfera La Forma Que Acabo De De Marcar Despacio Para Que No Se Vayan A Cortar Hasta Ahorita No He Tenido Ningún Accidente Solo Es Ir Siguiendo La Silueta Miren Una Vez Que Hayan Hecho Todos Los Cortes Miren Delen Prioridad Delen Bastante Prioridad A Los Cortes Donde Llegan La Unión De Una De Una Pieza Y Otra Por Ejemplo Aquí Este Es El Cachetito Este Es El Cachetito Esta Es La Parte Superior Estos Son Los Ojos Los Cachetitos En La Boca En Estos Saquecitos De Aquí Ahí Delen Prioridad Donde Les Digo Prioridad Es Que Le Den Profundidad O O Se Metan La Cuchilla Y Saquen El Bocadito Saquen Bien El Bocadito Para Que Les Quede Marcado Esto Es Porque Al Momento De Termoformar Cuando El Fomi Pega En Esos Extremos Queda Muchísimo Mejor Si Dejan El Corte Superficial No Se Le Va A Notar Mucho La Expresión De La Carita Y No Crean Esto No Me Salió A La Primera Porque Si Se Fijan Este Nada Que Ver Miren Que Feo Me Quedo Casi Casi Que La Idea Y Este Es Más Complicado Porque Esto Es Por Piezas La Boca Es Otra Pieza La Nariz Pues Eso Acá Tuve Que Ir Haciendo Pegándole No Este Lo Miraba Muy Complicado Yo Para Ustedes Y Ni Digamos El Cuerpo Tallarlo Darle Forma No Dije Yo Mucho Mucho Trabajo Las Chicas Se Me Van A Se Me Van A De Se Se Entonces Lo Hice Mejor Así Más Sencillo Hemos Aprendido Bastante El Tallado Pero Pero También Debe Ser Así Como Que Con Gusto Hacerlo Y Espero Que Les Sea Fácil Lo Puedan Comprender Y Lo Entreguemos Ven Como Una Florcita De Cinco Pétalos Entonces Ojo Cachete Y Boca Ahí Voy A Utilizar Mi Lima Puede Ser La Lima De Uña De Mano O La Lima De Uña De Los Pies O De Hacer Pericu Vamos A Ir Bordeando Para Que Quede Para Quitarles Ese Filo De Los Cortes Vean Esa 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 Que Más Esa 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 Sobre El Rostro Que Normalmente Es Lo Que Hacemos Para Sacar El Relieve De Los De Los Cachetitos Mejor Lo Hice Una Vez Así Vean Así Como Tenemos Tiempo Así Como Nos Encanta Hacernos Las Uñas Así Lo Mismo Son Los Talladitos De Nuestro Fesor Naje La Esperita Tal Cual Miren Acá Yo Ya Pulido La Intención De Quitar Los Bordes Es Para Que No Vaya A Romper El Fomi Una Vez Que Lo Estemos Termoformando Si Ustedes Quieren Evitar Eso O Les O Lo Que Pueden Hacer Es Termoformar Doble Pero Lo Que Estamos Están Tratando De Economizar Material Entonces Todos Hay En Los Acabados Bueno Acá Ya Lo Tenemos Ya Voy A Termoformar Siempre Utilizo Una De Mis Basecitas De Mis Basecitas Como Basecita Una De Mis Pinturas Voy Empezar Por La Parte De Atrás Primero El Fomi Verde La Verdad Que Ni Se Si Tiene Que Ser Tan Intenso O No Yo Tomé Un Fomi Verde Este Como De Hoja Pareciera Que Es Hoja Voy Sacar Toda La Tira Acá La Voy A Partir A La Mitad Porque Recuerden Que Tengo La Otra Parte Del Cuerpo Que También Tengo Que Termoformar Y Y Y Es Sacar Una Medida De 12 Por 12 Si Se Fijan 12 Por 12 Una Para Cada Una Y con El Otro Lado Yo No Me Complico Porque Es Plano Entonces Ese Se Una Vez Que Termo Formo Tallo Pego Muy Bien Y El Resto De Acá Solo Le Coloco Pega Y Lo Pongo Y Ya Forré Ambas Piezas Como Lleva Un Gordecito Miren Que Le Simula Tanto Su Su Párpado Entonces Así Disimule La Unión De Un Color Y Otro Y Para La Parte Del Cuerpo No Necesité Colocarle Tira Porque Va Pegado Así Entonces Así Para Que Vean Hay Que Buscar La Imaginación A Esto Voy A Calentar Por Acá Mis Piezas Que Esté Bien Caliente Su Fomi Hermosa Porque Recuerden Que Tenemos Que Lograr Que En Todos Estos Cortes Que Hicimos El Fomi Se Pueda Pueda Tomar Forma Y Pueda Quedar Ahí Hay 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 Pegamento Pegamento De Doble Contacto Para Que Al Momento De De Pegar Yo No Lo He Experimentado Pero Pero Bueno Así 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 Realizo Yo He He le colocan el silicón y ya termoforman y van pegando. A mí me da un tantito que miedo, le voy así porque el silicón desvanece el unicel. Entonces mejor termoformo y en el acto, ahí en el momento, antes que enfríe, yo estoy colocando el silicón y miren, voy pegando. Voy a retirar todo mi aceite. La lástima no poderles leer el no tengo teléfono o corte para ir viendo sus dudas. Pero bienvenidas a todas y gracias por acompañarme acá. Igual el video queda para que lo reproduzcan las veces que quieran. Si con una camilla ya lo pueden hacer, perfecto. Lo entregamos el domingo a mediodía. El lunes estaríamos haciendo el proyecto sorpresa. Si lo tengo antes, se los voy a subir para que lo puedan ver. Miren, acá me ha quedado ya así. Aquí es donde les decía. Voy a calentar un poquito la pieza para que todos estos bordecitos de foamy se doblen y queden para adentro. Voy a tomar mi foamy del mismo color. Acá tengo un retazo más pequeño. así en plano lo voy a pegar. Como tiene cortes, miren, voy a usar una tijera más pequeña para que me quede bien definido. o bien exactito. Vean, no le ven forma, pero ya van a ver, ya van a ver cómo se va a trabajar. Acá están los ojos, acá están los cachetes y acá la boca. Así para que vayamos sacando la imaginación. Voy a termoformar de un solo el cuerpo. se me dañó mi guaflera, les cuento. Me encantaba porque termoformaba las dos partes del foamy y más rápido estaba... me calentaba, que diga, las dos lados del foamy. Más rápido podía termoformar. Pero ya volvimos a la vieja escuela de la planta. Ni modo. Así se me dificulta más y más que tengo el ventilador de frente. Pero tenemos que buscar solución. Claro que sí. Miren. Voy a colocarle silicón por todo el borde para que pegue. No sabía cómo presentárselo, hermosa. Tenía tantas ideas, tantas. Probé dos. Hice dos intentos antes de este. Y aún así sigo teniendo la idea de más, de más, como les digo que iba a hacerlo, pero en una focupluma. Y hoy no tenemos tallerista en la página, entonces me quiero conectar ahora en la tarde o más nochecita. Ahí voy a ver. Para ver si realizamos un yochi, pero de otra forma. Miren qué bien hechito me quedó mi cuerpo. Ahora en plano voy a pegarle. Voy a pegarle la parte de atrás. Le pueden dar difuminado si gustan. Y esta es la piecita, miren, que es la de la pecherita. Lo he sacado en foamy y toalla para que le quede mejor porque no lleva nada, nada en el pechito. Ni fajón ni nada. Entonces lo hice en foamy y toalla para que quedara más vistoso, más bonito. Esto se acomoda él solo, miren, hermosas. A mí me encantó. Espero que ustedes también puedan gustar de este trabajo. Ya que está acá, tomo mi pieza, también la voy a calentar y le voy a dar forma sobre esta pieza. Y calentarla solo nada más para que, miren, para que agarre la forma del cuerpecito. La pieza tiene una punta que es más fina y la otra que es más gruesa. Tomen en cuenta que la fina va para arriba y la gruesa va para abajo. Y acá lo he termoformado desde el borde. Desde este borde, desde ahí la voy a pegar todo hasta el otro extremo, ¿ok? Y esta es la que voy a pegar ya acá, ¿eh? Ya me quedaría mi yochi por acá. Y su cabecita por acá. ¿Vean? La ubicación tienen que considerar, hermosas, que... Que, por ejemplo, él lleva unas crestitas. Son tres las que lleva, pero al momento de pegarlo a la latita solo dos se me pudieron quedar. Si la quieren dejar con tres, este tamaño háganlo más pequeño. Ya le colocan las tres. Yo con dos, miren, la dejé ahí. No hubo necesidad del caparazón, ni de cola. Entonces, solo le reduje una y ya pegué la cabecita porque quería que me quedara entre... Entre que resaltada de la... De la latita, pero también que encajara bien con lo que era el cuerpo, ¿ok? Entonces, así es como ustedes van a más o menos a calcular dónde es que debería de ir el cuerpecillo y la ubicación también de la carita. ¿Ok? Más o menos así. Que no es... No es tan al borde. Ojo con eso. No es tan al borde. Voy a irla pegando ya de una. Que esta no tiene más... Más cuidado que... Que... Pegarla. Miren, no es tan al borde. Por lo menos he dejado acá un centímetro del borde hacia arriba. Allí pegué la pieza. Y... Y acá en este pequeño borde voy a pegar la cabeza. Y de todos modos la cabeza va a llevar un palito de madera que va a ir incrustado en el cuerpo para que se sostenga mejor. Ojo que esta es una latita de Pringle. Y yo lo hice en este tubito. Bueno, la verdad que es el mismo tamaño, vean. De altura. La diferencia es que uno tiene fondo y el otro no. Pero este lo pueden hacer con cartón. Y solo lo forran. Miren, yo lo hice con cartón. Que traía ese fondito blanco y ya me quedó así. Miren, ya lo pegué ahí. Voy a seguirle trabajando la cara porque... Voy a aprovechar que la... Que la planchita está ahí conectada. Solo déjenme me ubico como es acá el asunto. Creo que va así. Así. Ubiquen ustedes cómo es que va su rostro. Luego, porque sobre él, sobre él es donde van a termoformar lo que viene siendo la parte blanca del rostro de él. Que es lo que quiero que vean. Que no necesariamente tenemos que pegar pelotitas. Si ustedes quieren pegarle pelotita en estos dos bordes, con esferitas, miren, de la doble cero. Bueno, esta es la número uno. ¿Dónde está la doble cero? Bueno, con doble cero ustedes le cortan solo un tantito. Las pueden pegar alrededor y termoforman acá el rostro. Pero yo, como les digo, quise facilitar y economizar. Y yo intento de todo para ver cómo quedan mis proyectos y también ser mis propias novedades, mis propias técnicas. Entonces, acá, sobre la misma basecita, voy a termoformar la parte blanca. Si ustedes tienen el molde, o bien, miren, pueden tomar su molde, sacan la silueta. Ese lo hice en Fomi, en Fomi toalla. Trazan su molde, porque así fue como yo lo hice. Trazan su molde de la carita, pero solamente, solamente la parte que corresponde a la boca y a los cachetitos. No lo dejé en los moldes porque, porque en liso queda de una forma y en, en, en toalla queda de otra. ¿Ok? En toalla me encanta más porque esta estira más, es más, es más, es más stretch. Mientras que el Fomi liso es más tieso, entonces se me complica más. Pero miren, ya marqué acá mi silueta. No de frente, si se fijan, no lo hice de frente, lo hice detrás. Porque prácticamente va a quedar de frente donde está la textura, entonces mejor al revés. Y no lo hice todo, solo los cachetitos y la boca. Y, ojo con algo, si este es su molde, sáquenle, ustedes vayan calculando dejarle medio centímetro más. Porque al momento de hacer el termoformado, va a reducir. Va a reducir porque se va a, a, a inflar. Entonces, déjenle un bordecito de medio centímetro más. Y acá arriba, miren, le hice esta bajadita y me quedó así. Ahora esto yo lo voy a calentar en mi plancha. Y con mi boleadora, con esta, le voy a dar relieve tanto a los cachetitos como a mi boca. Así, miren. Aprovecho la, el calor de la, de la pieza y primero le doy a los cachetitos. Para que inflen mis cachetitos. Pero mi boca tiene que inflar, pero para atrás. Entonces, voy a calentar solamente ahí. Solamente allí, miren, y con el mismo voy a presionar. Para que me haga la boca. Y ya hice yo aquí, ya hice yo, miren, lo de mi, lo de mi rostro. Esto lo voy a pegar acá. Y me queda así. Voy a ir pegando acá. Voy a pegarle primero sus ojos. Sus ojitos son este molde. Que el pintado es como si fuera una ranita, si ustedes se fijan. Entonces, y aquí ya lo traigo ya pintado con su, con su destellito. El destellito, como ustedes lo quieran hacer, yo lo le hice unos puntitos. Y no le termoformé la orilla, porque yo chino, no tiene termoforma. Los ojitos son así en blanco, tal cual. Pero sí le voy a dar, eh, el relieve, por lo cual lo voy a calentar en mi plancha. Para que me quede más abombadito, eh. Para que me, me quede mejor. Ya que los tengo acá, miren, le voy a dar profundidad. Con mi herramienta. Voy a ir formando ya el personaje para que lo vayamos viendo. Espero darme a entender. Sobre todo, hermosas, yo espero que les guste. No me lo sé todo. También estoy aprendiendo. Busqué pasos, pasos fáciles. Que ustedes pudieran, eh, realizar. Que puedan ver el proyecto montado de otra manera. Miren. Ya que tienen los ojos, entonces sobre, sobre mis ojitos voy a ir pegando. Mi trompa. Mi trompa. Miren. Miren. y la nariz para la nariz es una esferita de 11 centímetros ¿dónde está mi nariz? por acá esta esferita debe ser así bien bien gordita ¿qué van a hacer? le van a cortar, estoy reciclando acá esta, les cuento le van a cortar un tantito es una nada porque la nariz de Yoshi es bien infladota, así bien grandototota miren y esta es la que va aquí en medio de 11 centímetros es la que a mí yo vi que se me adaptó mejor voy a termoformarla pero esta como es una esfera más pequeña lo voy a hacer sobre un esmalte porque quiero que cubra la mayor parte de 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 la esfera un retazo de 10 por 10 miren para forrar esta esferita ya casi terminamos las piezas de los brazos y las piernas son dos rollitos o sea casi nada nos falta ya traten de forrar lo máximo que puedan lo máximo entonces ya saben verdad para el cuerpo y la cabeza una esfera de 20 centímetros para la nariz una de 11 centímetros de circunferencia para los pies vamos a necesitar una esfera de 6 centímetros de ancho ve de circunferencia todo eso va en los moldes los moldes van en proporción a las esferas pueden reducirlas reducirlas o ampliarlas ampliarlas perdón de acuerdo a su a su necesidad igual pueden servir de dulceritos centro de mesa inclusive así como lo estamos armando ustedes le colocan un rollito de foamy en la parte de atrás y le sirve de lapiceritas o sea de punteritas que digan yo sé que ustedes tienen mucha mucha imaginación y creatividad miren acá iría su naricita así le vamos a pintar su boca en negro para darle una profundidad y la lengua en rojo espero que la posición de la cámara sea mejor ahí hermosas para que puedan ver el proyecto porque realmente lo que necesitan ver es el proyecto no a nosotras le dan profundidad con negro y luego le vamos a pintar la lengua no vi necesario miren colocarle una tira mágica que me corrija pero igual necesitamos colocarle párpados que voy a necesitar una tirita de medio centímetro acá la voy a sacar al tanto porque más o menos sé cuánto cómo es una tirita de medio centímetro la van a calentar tantito es lo que quiero que se haga flexible porque miren de este borde yo la voy a ir redondeando para que me hagan como bastoncitos miren lo pueden hacer sin calentar pero al calentar el más más flexible y empiezan a pegar le voy a hacer un cortecito inclinado aquí para que me encaje en medio de los dos ojitos y le voy le voy bordeando miren alrededor para que me quede mi párpado le voy a pegar por acá empiezo en medio y voy bordeando mi ojo para que le quede párpado ya en lo que voy acá bordeando lo hago plano en plano voy 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 por toda la orillita la orillita la orillita hasta llegar al otro extremo y concluir en el párpado del siguiente ojo miren voy por toda la orillita orillita para que sea una sola tira lo hice así pueden ir estirando su foamy para que se adhiera bien y ya estoy acá en el otro lado ya lista para hacer el otro el otro párpado y no si se fijan no es en plano no es en plano que lo van a pegar es en el borde espero que ustedes puedan notar ahí es en el borde porque lo que quiero es que se haga un párpado no es en plano como alrededor acá tiene que formarse el párpado voy a medir para que más o menos calcular y le hago su cortecito un cortecito así inclinado para que embone uno con otro ya tengo acá mi rostro ve ya está seco acá voy a hacerle su su boquita para pegarle su nariz tallarlo al cuerpo y hacerle sus demás detalles ya le hice la lengua le voy a pegar su nariz tiene que quedar en medio de los ojos y en medio de los cachetitos así ve medio de los ojos en medio de los cachetitos y miren como queda de bonito lo de la lo de la boca ahí en la misma pieza que le diseñamos le voy a colocar un un palito de madera para para ya sujetarlo a lo que va a ser el cuerpo miren un pedacito de madera ni tanto ni tampoco voy a incrustarlo acá en el cuerpecito lo pegué en el cuerpecito miren todo va encajando como debe ser en la parte de atrás llevan sus crestitas es esta piecita en rojo voy a sacar dos más si le puedo colocar las tres le dejo las tres si no pues solamente las dos que les digo todo va en los moldes hermosos bueno ya tengo acá las crestitas se las voy a ir pegando acá en su cabecita voy a empezar voy a empezar desde la parte que está pegada a la latita hacia arriba una sobre otra veo que se pasó un rato espero que el video se esté grabando bien hermoso espero que se esté grabando bien miren acá si le quedaron las tres crestitas ok allí que nos queda los brazos y las piernas acá tengo yo los cortes de brazos y piernas para los brazos déjenme saco la palma de la mano espero que el video grabe bien hermoso veo que se está pausando por rato este internet que no nos favorece la verdad no tengo como confirmar si me están escuchando bien pero espero que sí si no déjense llevar por la imagen y ya con eso quizás puedan realizar sus proyectos ahí me disculpan la bulla del fondo pero cuando yo tengo que grabar todo el mundo quiere hacer bulla de lo contrario todo está en silencio y creo que nos pasa todas con el ruido los animales corriendo por algo que me vienen a buscar etc las palmas de la mano solo las vamos a colocar en la plancha de manera encontrada cuando yo les digo de manera encontrada es que una va así y la otra va así para que ellas agarren forma miren a modo espejo porque va de un lado y del otro acá tengo ya mis manos para mis brazos estas son las piernas para mis brazos hay una medida corta y una larga la vamos a empezar a enrollar por la parte más corta ok los brazos son 7 por 9 entonces lo vamos a enrollar por 7 centímetros a lo largo de 9 voy a necesitar de este material que se llama limpia pipas le decimos en mi país en otros creo que se llaman chelines si no lo hacen con alambre miren lo doblé a la mitad lo enrosqué entre sí lo vuelvo a doblar a la mitad y lo vuelvo a enroscar entre sí en este tamaño me queda lo que voy a pegar acá para mis brazos bien y ya que tengo ahí entonces voy voy enrollando toda la pieza hasta pegar al final ya que tenemos así vamos a hacer en uno de los lados un corte inclinado le damos forma al brazo como queremos vamos a pegarle su manita vamos a pegar el bracito pero saben que primero primero peguen el brazo y luego le ponen la palma de la mano porque así ustedes van a estar seguras que quedó en la dirección que quieren miren esa palma de mano puede estar agarrando un huevito de dinosaurio creo que él es un dinosaurio miren y acá la manita la vamos ajustando como queremos pegándola más al cuerpo si quieren la pueden pegar más al cuerpo si ustedes quieren ahí me va quedando mi brazo voy a realizar un poquito más rápido del siguiente porque ya les mostré cómo se hace un poquito un poquito un poquito más Pueden dejarle un brazo de una forma El otro brazo de otra Esto ya es opcional Miren con una la tengo saludando El otro lo tengo pegado al cuerpecito Así Con el alambrito lo pueden doblar para donde ustedes quieran Solo nos faltan los piecitos Acá tengo ya los retacitos de los pies Le pueden colocar alambre Le pueden colocar palitos de madera O bien los pueden enrollar así nomás Se los hice pequeño ya que realmente no es que llevara los zapatitos Porque solo era el cuerpecito y la cabeza Pero él es distintivo por sus botitas naranjas Entonces la idea solo era la cabeza y el cuerpo Y tal vez algo que llevara en las manos Pero dije yo no Él se identifica por sus botitas naranjas Entonces mejor le realicé sus botitas Pero las piernas se las hice cortas Porque como queda en el escritorio Para que no estorben los piecitos Y para que no se deforme tampoco Entonces son cortitas las piernas Y para a kinesいい Así es Ya sabes ¿Se han sentido a esta bien? Y para que no se significantan A uno de los extremos de las piernitas le vamos a pegar una tirita de por lo menos, a ver cuánto mide esta, de un centímetro de ancho, para que me estimule la parte de arriba de la gotita. Me quedé así. Acá tengo ya las piernitas y la esferita de número 6 la van a partir a la mitad y las van a forrar. Acá las traigo ya yo adelantadas. La esferita número 6 la parten por la mitad. Así tal cual, entonces las empiezan a termoformar en color naranja. Yo ya las tengo acá y ahí sobre de ellas le van a pegar entonces sus piernitas. Y ya me quedan mis botitas así. Realmente es fácil, es muy muy fácil hermosa, yo espero que lo puedan realizar. Pero sobre todo, espero que les guste. Acá le voy a hacer también unos cortecitos, miren, inclinados. Inclinados para que se puedan adaptar bien al momento de pegarlo acá al cuerpo. Péguenselas una vez que esté la, así la latita en la mesa, péguenla ahí. Para que les pueda quedar bien direccionada la pierna. Gracias. 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 Entonces está como que está sentadito, miren. ¿Qué? Solo que no tiene, no tiene la parte de atrás. Él lleva un caparazón rojo con blanco. Pero la intención es que quede nada más así. Entonces vean, acá lo único que me falta son los dos puntitos negros o las dos rayitas negras de la nariz en el hocico. O en la, acá la naricita. Las dos rayitas que lleva aquí. Ay, no sé qué pasa que no pega esta pierna. Si quieren, para facilitarle, le pueden pegar pedacitos de madera para que incruste bien en el cuerpo y ya no están batallando en la colocación de las piernas. Como quedan fijas, no, no se le da ninguna forma, entonces les queda bien. Entonces miren, así el proyecto que hicimos ahorita y así el proyecto que les traía de muestra. La decoración, como les digo, queda a su criterio. Todos esos moldecitos ahí van a ir, para que ustedes lo realicen como ustedes quieran. Puede ser así o puede ser de esta otra forma. Entonces, acá tienen los dos modelos. Recuerden que tenemos hasta el domingo a mediodía para entregarlo. Pueden variar su decoración. Lo único es el yoshi, que sí debe ser mostrado o presentado de la forma que se los enseñamos ahora acá en clase. Los moldecitos se los subo dentro de unos momentos acá al grupo. Y de igual forma, ¿verdad? Espero verlos pronto. Me confirman si tienen alguna duda. Yo voy a revisar el chat para ver si tienen algo que quieran que les saque de duda. Voy a mover acá la cámara un poco. Si tienen alguna duda, yo se las voy a despejar. Voy a revisar el chat. Y pues nada, hermosas, gracias por haberme acompañado. Seguimos elaborando los proyectos de estas clases. Para terminar nuestra colección de lo que es nuestro mundo mágico de Mario. Bendiciones a todas. Feliz tarde. Chao, chao.